Esta vez vamos por ahí a dar la vuelta al estado de Luisiana Vamos a seguir pasando por ahí videos a ver que nos parece Por ahí vamos a seguir subiendo contenido a las redes sociales, a Youtube, por ahí Esta vez por aquí vamos en camino Por aquí nos acompaña por ahí Lálaga Tavi, Adela y Narole y Chele Por ahí vamos en camino y como queda pues por aquí iniciamos el video Salud para todos y por ahí de favor no se olviden de suscribirse a mi canal Cantemar, muchas gracias Pues por aquí seguimos, vamos en el camino Por aquí estamos esperando a Lisa que anda por allá, era la de la Durango Negra Pero nosotros por aquí vamos Aquí llevamos la carga Bueno por ahí unas hieleras o algo así para lo que se ocupe Para que vamos Aquí ya estamos en Lafayette, rumbo a Bette Rouge Allí a ver a mis tíos, primos Por aquí, say hi Lala Mis suscribiros Hola el resto de sus suscribiros Mari, Mari y Chele y Tabby y Boo y Natalie por ahí va a dormir A ver Tabby, say hi Bye Bye Pero por aquí andamos Estamos esperando por ahí a mi suegra ¿Qué andas por allí? A ver que se ve Como que era Pero pues por ahí continuamos Amigos Aquí andamos En Luisiana Vamos a seguir por allí Mandando saludos más al rato a todos Los suscriptores y a la gente Por aquí andamos Bueno amigos pues por aquí vamos En el camino y vamos comentando Acerca de que dicen estas mujeres Que no les gusta cocinar A ver que decían Mari A ti no ¿A ti Lala? Puro sándwiches Sándwiches Fernando no lo sabe Así que cuñado Aquí está el video Dice que es puro sándwich Pero pues al último que tiene es bueno Por aquí seguimos en el camino amigos Dice que es puro sándwich Dice que es puro sándwich La rosa, el destino del color de rosa La rosa, la rosa, la rosa La rosa, la rosa, la rosa La rosa, la rosa Y con esta la rosa, la rosa ¡Arriba, Cucchi! ¡Gracias! 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 Pues por aquí nos agarró el tráfico pero pues ahí vamos al pasito ya vamos llegando aquí a ver Ruth yo pienso que 10 minutos ¡Gracias! Ahí la llevamos, ahí la llevamos ¿Qué es el aeropuerto? Sí, algo así ¡Gracias! ... ... ... La ciudad de Guadalajara Por aquí entrando al hotel, ¿cómo se llaman? La Quinta Inn A ver Papichi Say hi to the camera Papichi y Yeta salen por ahí Esos son los que no miraban y Lisa Ya la conocen por ahí Lisa y Baby Ah Baby ya la conocen Saludos Pues mis amigos Por aquí andamos comprando los camarones Y aquí Bueno mis amigos pues aquí estamos haciendo una buena cena Aquí Que nos preparó mi tía Enchilada Este lonche Este papichi Y allá anda esta Sali Chayo mira Y allá anda Baby Y allá anda Sali Allá está este Chuy Y allá están todos los demás Dejá y Sali Dejá y Sali El camaleón El camaleón Yo soy El camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color mejor El camaleón ¡Cama, cama, cama, camaleón! ¡Yo soy el camaleón! ¡Cama, cama, cama, camaleón! ¡Yo soy el camaleón! ¡Si me hablas rosas de condor! ¡Ah, qué monos! ¡Dale, marquitos, haces esto! ¡No, bolas! ¡No, bolas, bolas! ¡Ya, bolas! ¡Ya, bolas! ¡Ya, bolas! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Volve, olve, olve! ¡Un culero! ¡No, bolas! ¿Qué pasó? ¡Vamos, bolas! ¡Tené, cobrado! ¡No, bolas, bolas! ¡Dé, guau! ¡Dé, guau, bolas! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Tienes la luz? ¡Esto! ¡No lo quito! ¡Dale, rete! ¡Dalá, rete! ¡Dale, regalos! ¡Dale, arreto! Buenos días, amigos. Por aquí Y andamos en el siguiente día, acá dando la vuelta en la Oisiana. Ahora nos dirigimos por aquí para Nueva Orleans, vamos a ir a ver los halagueros. Por aquí voy con mis acompañantes, por ahí Mari y Lala, por ahí va. Y ya está Chelly, y por allá va este Tabby y Adela y Natalie, por ahí va. Vamos a ver qué vemos. Ya ayer no pudimos grabar más videos, una disculpa, porque nos dimos borrachos y ya no se pudo. Pero como quiera ya andábamos, como quiera ahí estamos y continuamos. Pues ya estamos por aquí a punto de entrar a ver los halagueros. Lisa. Buenas tardes. Baby. Sally. Vamos a tomar un crocadillo de vuelta a Texas. Papichi. Toma. Dice hola a mis suscribentes. Sí, hola. A ver si no nos comen. Ya venimos con mi tía Caro, con Caigas y mi tío Fredo por allá. Vamos, hoy te irnos traen por aquí a ver los halagueros. Por allá se puede ver. Vamos. Bueno, vamos a seguir por ahí. Ahí va mi Nathalie por ahí. Pues ya vamos. Vamos a seguir a ver los halagueros. En un bo. Y anda, baby. Sally y Papichi. Por acá anda Mari, mi Nathalie. Bu, Lala, Lisa. No, I'm scared. Everybody's there. My uncle y my aunt. Mis primas. No, I'm scared. estoy guardando los salaguetes, ¿verdad chile? ¿donde? oh si yo quiero ver los racones oh si mira una pequeña un poco rino ese fue el racón si pero aquí seguimos amigos viendo los salaguetes pero aquí seguimos amigos viendo los salaguetes bueno pues mis amigos ya regresamos por ahí de pasar un buen tiempo ahí con los primos y mi tía y mi tío y seguimos aquí y vamos en camino para atrás la casa de ellos ya más al rastro nos regresamos para Texas ojalá y Dios quiera que por allá de las las dos las dos de la tarde pues para que vamos a ir a... Lala iba bien dice que se la pasaron bien ¿como se la pasaron Lala? bien bien con miedo que me... en el vlog me van a... niños ¿tienes divertido? ¿tienes divertido? no 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 bueno pues como queda pues aquí andamos divirtiéndonos y pasándonos la vía por ahí viene Lisa atrás no se alcanza a ver pero por ahí viene ella manejando como queda por aquí seguimos voy a hacer a la casa por aquí no kao rato Video rato 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 No pierdas el tiempo, no pierdas el canto. No pierdas el canto, no pierdas el canto. No pierdas el canto, no pierdas el canto. Pues amigos todavía aquí andamos, estamos echando gas, aquí ya entramos a Texas. Por ahí vienen Mari y Boo, Natalie. Ya pero llegamos, un ratito más. Andamos cerca ya de la casa. Pero por aquí vamos amigos, venemos. Bien contentos de ver allá a la familia y pasárnosla bonito. Seguimos.